Hoy vine a buscar un vestido que sea tan dramático y extravagante como yo. Es precioso. Pero es un vestido princesa. Hola, Spencer. Soy Sam. Hola. Bienvenida, Cris. Hola, gracias. Encantada de conocerte. ¿Qué me acompaña hoy? Ella es mi mamá. Hola. Hola, Linda. Ella es mi hermana y dama principal. Hola. Y él es mi papá, Craig. Hola, bienvenidos. ¿Cuándo te casas? Nos casamos el 24 de septiembre. Mi prometido se llama Alex. Él es la mejor persona del mundo. Si llego a tener problemas, él es el que me regresa a la Tierra y me entiende más que nadie en el mundo. Quiero algo de alta costura, innovador y definitivamente muy espectacular. ¿Tienen la misma idea o...? Ah, no, no. No, de acuerdo. Yo la imagino con algo clásico y cubierto. Me enteré de que tenemos gustos muy diferentes en todo lo relacionado con la boda. Puedo preguntar, ¿qué presupuesto tiene? No tenemos presupuesto específico. Creo que primero tiene que encontrar el estilo que quiere. Perfecto. Y comenzar desde ahí. Bueno, eso suena muy bien. La experta en moda, Spencer, quiere alta costura, mientras la mamá quiere algo tradicional. Tengo que encontrar un híbrido que sea las dos cosas mezcladas. Este es... ¿Su nino? Ah, sí. ¿Sí? Este clásico corte, princesa, tiene escote de corazón con una falda hermosa que creo que le va a encantar a la mamá. Y cortes con una textura increíble que creo que le dará a Spencer ese factor impactante que ella busca. Lo amo. Me queda... Me queda perfecto. Tiene pliegues muy interesantes. Me siento como una novia con este vestido. Vestido número tres. Sí, esa es la sonrisa que quería ver. Creo que deberías girar para ver qué opina tu familia. ¿Está bien? Me siento nerviosa. Lo amo. Creo que es precioso. Me parece hermoso. Aunque dije que no me gustaban los bordes marcados del primer vestido, con este se ve mucho más elegante. Es una pequeña sorpresa. Perdón, me entrometí. Me entrometí. Me alegra mucho que te guste. Me ves hermosa con él. Me encanta. Increíblemente hermosa. ¿Te has probado algún velo con él? No. Voy a conseguirte un velo. Ay, no puedo creer que a mi mamá le encante. Y si no estoy cediendo a lo que ella quiere, entonces debe ser algo muy especial. ¡Guau! ¡Te ves preciosa! ¡En serio! Estoy impactada. Nos comprometimos y ahora tenemos que planear una boda. Y siento que no he tenido un momento para darme cuenta de que nos vamos a casar. ¡Lo amo tanto! Nos vas a hacer llorar. Nos fascina el romance. Ya basta. Le preguntan. No sé. ¿Lo haremos? ¿Te gustaría si te preguntamos algo? Sí, no lo sé. Vine con ideas y expectativas de lo que sabía que quería y no quiero sentir que solo lo hice sin ver todo. Ajá. Me siento muy agobiada con la gravedad de la situación. Tienes que alejarte de esto y digerirlo para decir, esto es lo que realmente amo, porque si es lo que amas, abrimos mañana. Decidí darme un poco de tiempo para pensarlo. Muchas gracias. Gracias, eres la mejor, gracias. No te preocupes. Voy a caminar al altar con un vestido, tal vez este, y me casaré con Alex. Gracias, papá. De pronto, eso es mucho más importante que cualquier vestido que me haya probado. Gracias. 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 Gracias.